Queridos compatriotas todos, esta es una obra que mejora las condiciones de vida de la población que hoy día requiere un transporte de calidad, un transporte seguro y un transporte rápido. Esta es una manera de poner en valor a nuestra capital, Lima, y que además se ha hecho, como ha dicho el Ministro de Transportes y Comunicaciones, se ha hecho de manera acelerada, sin descuidar la calidad, y eso nos permite contar con la obra cinco meses antes de la fecha prevista. Así que agradezco también al Consorcio Metro de Lima que hoy día nos entregue esta obra, que en los primeros meses va a hacer un recorrido de prueba con todas las personas que quieran transportarse, porque tenemos que poner en valor esta obra, pero cuidando también todas las medidas de seguridad, el tema técnico que es necesario poner en relieve. En segundo lugar, este tipo de obras de infraestructura, obras grandes, que se ha hecho en un tiempo récord, nos alienta a seguir avanzando en lo que es la construcción de más redes de metro que hoy día Lima necesita. Por lo tanto, como gobierno, vamos a seguir trabajando en los megaproyectos, en los grandes proyectos, de manera transparente, de tal manera que la población se pueda beneficiar y se puedan mostrar las cuentas claras. En tercer lugar, también quiero señalar que a nivel nacional seguimos avanzando en obras de infraestructura. En obras de infraestructura como la longitudinal de la sierra, que nos permite articular la columna vertebral del Perú, que son los Andes, y avanzar también en la construcción de vías de penetración transversal. Así también quiero poner en relieve que en otros tipos de obras también avanzamos. La semana pasada hemos suscrito el contrato de Chavimochic, tercera etapa que va a permitir ampliar la frontera agrícola en más de 60 mil hectáreas. Así también tenemos Májez Iguas 2 en el sur, tenemos Pampas de Hilo en el sur también. Es decir, estamos trabajando en diferentes frentes en los cuales se requiere más infraestructura, más oportunidades para que peruanos y peruanas de Lima y del interior del país tengan más oportunidades para salir adelante. Esa es la manera como venimos como gobierno acompañando a cada familia, a cada emprendedor, y valorando hoy día un concepto nuevo que es el tiempo. El tiempo vale más que el oro, el tiempo vale agua. Y por eso nosotros queremos darle más tiempo a nuestras familias limeñas para que la pasen con sus familias o que le den más tiempo a lo que es el trabajo, gracias a estas obras de transporte modernos, rápidos, eficientes y seguros. Por lo tanto, creo que esto mejora la calidad de vida de Lima, pone a Lima como una ciudad, como tiene que ser una ciudad moderna, competitiva con otras ciudades de la región latinoamericana y que este tipo de obras nos hagan sentir orgullosos de que seguimos avanzando. Esto es por Lima, esto es para Lima y esto es de Lima. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias.